¿Qué es la intervención? Uno de los que tenemos es la promoción y la educación, no solo dentro de los alumnos de la escuela, sino de la sociedad. Iniciativas como esta ponen de manifiesto que hasta ahora no se había hecho nada. Entonces siempre es bueno que alguien tenga la inquietud de ver que existen estos ámbitos de estudio y sobre todo que salgan del colegio profesional que nos defiende. Yo siempre que empiezo las clases todos los años me enterro, me voy a enterrar en hacerlo a ti, en distinguir tres cosas. Una cosa es el mundo de la caza, que no nos compete. Otro es el mundo de la organización cinegética, y por eso me gusta el título, que sí nos compete. Y es muy importante recalcarlo porque yo me encuentro entre los alumnos y entre nuestros compañeros gente que se cree que esto no le toca para nada, que no es su problema. Yo a los alumnos siempre les digo, es que no tienes que cazar, tienes que ser un gestor de recursos naturales. Y esa es tu educación. Luego veremos si va a ser un gestor para una cinta particular o va a ser un gestor para un parque natural, con, por supuesto, recursos absolutamente relativamente distintos. Pero la capacidad de criterio técnico la tienen que llevar todos nuestros compañeros y todos los que están implicados. Por ese motivo, creo que la situación que hay ahora mismo con respecto a la sostenibilidad no es un problema de sostenibilidad. La sostenibilidad del informe de Urla en el 87 está clarísima. Lo que pasa es que desde entonces, hasta ahora hemos avanzado, seguimos definiendo la sostenibilidad. Realmente lo que había que hacer después de 30 años es pasar a ver cuantificativamente qué es la sostenibilidad y dónde está. Por ese motivo, los modelos, que sí están desarrollados en muchos modelos, se están utilizando, se los utiliza, pues esos modelos nos van a ayudar a que el personal, el personal técnico, los egresados de esta escuela, tengan las capacitaciones técnicas para saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Y apoyar a que la sociedad entienda, que lo que estamos haciendo es viable, es sostenible, es natural y es renovable. Lo que no podemos es defender nuestra actitud técnica con parámetros derivados del cazador. Entre las que nosotros, desde la escuela, nos encontramos, eso no quiere decir, que a cómo nos coincidamos en los dos mundos, pero son distintos. Por respecto a la sostenibilidad, creo que hay unos factores militantes que hay que solventar. El primero es que la administración pública debe exigir que los planes técnicos lo sean de notar. En estos momentos, un plan técnico es un formulario que se rellena sin ninguna consecuencia para el que lo redacta y que ha hecho que se devalúe completamente. Motivo por el cual, aunque un técnico quiera defender un plan técnico, no puede, porque económicamente no tiene los recursos necesarios para hacer. No se pueden estacionar los parmes técnicos por 300 euros, y que incluso la mayoría que están viviendo en este mundo lo saben, regalados, porque no hay nadie que los quiera pagar. De cualquier manera, otro problema que hay es que la sociedad en estos momentos tiene una necesidad política de defender este tipo de cosas y nosotros tenemos la obligación de contrarrestar cierto tipo de informaciones agrónicas, por supuesto, con datos cualitativos y datos cualitativos sobre todo de que lo que se está haciendo es viable. Gestionar una población es un recurso natural, y gestionar una población de caza es lo mismo que gestionar una de pesca, aunque políticamente no es lo mismo, o gestionar una población de árboles y los criterios prácticamente coinciden, como ha dicho mi compañero. Nosotros tenemos un problema, ¿cuál es el problema? Que en el mundo de la caza, de los cazadores, hay un montón de estilidades perniciosas que nos están quitando toda la autoridad moral para defender esto. Y quizá los más radicales para acabar con estas importidades perniciosas deberíamos ser nosotros, que es contra los que además políticamente deberían de los sectores más radicales. Existe el caso de la Comunidad Madrid de la Caza, es un caso clarísimo de una población exponencial que hay que limitar. Y no somos capaces de acudir a resolver el problema porque no hemos sido capaces de enseñar una curva de reducción de la población. O a lo mejor seremos capaces cuando llegue a la capacidad de canta y no somos la reaccionada. Bueno, creo que gasto más tiempo que es necesario y les dejo hablar a los demás. En primer lugar, agradecer la invitación a la organización y a mi amigo Alejandro Chinchilla. También me siento como en casa, puesto que aquí nos conocimos y aquí se encontró un poco la pasión que teníamos con los jóvenes estudiantes recientemente a la universidad por la caza con un enfoque profesional hacia este sector, sin duda con una parte importante vocacional. El paso de los años no dirás si hemos acertado con ese enfoque o no, pero bueno, lo que está claro es que en esta casa hablar de caza ha sido, es y debería seguir siendo algo natural. La caza, como ya se ha dicho en un tipo de ocasiones para los que escuchan las clases, es perfectamente una actividad sostenible. El título es un poco de un grande y ese es el problema de hoy en día, que es que todavía estamos explicando de puertas para afuera y hay hoy en día además una discusión acentuada por las nuevas tendencias políticas y el malentendido conservacionismo que yo creo que desde esta casa es de donde se tiene que reaccionar. Con estos proyectos técnicos, como bien decía Carlos, es como se puede rebatir sin ningún lugar a duda cuando una actividad se puede desarrollar o no. Realmente hay muchos problemas en torno a la caza, en el futuro si os dediquéis a ello, como veréis, y es que una herramienta técnica que sea perfectamente desarrollable y que nos enfoque hacia un futuro perfectamente diseñado, para calcular el sector, lo que tenemos que hacer en torno al sector, está muy bien, pero tiene que ser sostenible no en el medio ambiente, no para las especies, sino a nivel económico. Un señor que tiene un coto, como decían antes, está muy bien que pongamos una herramienta a su disposición, que además le va a permitir disfrutar de una actividad de una manera sostenible, que le va a permitir tener un coto sostenido en el tiempo, disfrutando de una serie de recursos, pero claro, eso tiene que ser sostenible económicamente, eso tiene que ser viable. Y el problema de hoy en día es que eso no es viable, es decir, se están exigiendo unas supuestas cosas y como decían antes, se está jugando 300 euros contra el técnico, que me diga a mí alguien cómo puede desarrollar unos censos, cómo puede desarrollar una serie de visitas al campo obligadas y una proyección, 300 euros. Entonces, el low cost que se está estando en la sociedad, hoy en día en peluquerías, pues a lo mejor un sector que tenía un margen enorme, que nos gana un poco menos y el resultado es más a menos el mismo. Desde luego, lo que no se puede hacer es un corta y pera o un poner siempre lo mismo porque al final los efectos pues es lo que está pasando. Que tenemos auténticas barbaridades, auténticos desastres y eso es lo que hay que remerir. Entonces, yo creo que hay un papel muy importante de la administración, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, en apoyar al sector de la cárcel, en apoyar la actividad frente a grupos de presión que a lo mejor ven que no es un negocio sostenible, aquí tenemos una herramienta que otras muchas para relativo y creo que es necesario incentivar a los propietarios a poder desarrollar una gestión de verdad en sus fincas que lleve a obtener mejores resultados y sin duda alguna al mantenimiento de la biodiversidad de verdad, no en el nombre o en la foto. Entonces, yo creo que es una asignatura pendiente al igual que es una asignatura pendiente y muy seria también es defender la actividad a nivel social porque si no estamos en tensión de la caja y creo que esas dos cosas se están dejando pasar, nosotros en la Federación de Caza por ejemplo, hay federaciones autonómicas que han puesto a un técnico, alguno de los compañeros que estuvo aquí, haciendo para este tipo de caza con un coste muy inferior al de mercado porque lo pone la federación con las cuotas de los federados y está dando resultados excelentes a nivel de gestión pero eso un señor particular no lo puede asumir. Ahí es donde la administración de verdad tendría que poner las cartas sobre la mesa e invertir de verdad en biodiversidad. Para mí, para acabar en un millón royal porque lo interesante es el debate es un orgullo que una fundación biodiversidad apoye una herramienta como esta al igual que nosotros con mucho pelea también hemos conseguido que nos apoyen algunos proyectos. Os animo a leer el libro, a utilizarlo y a defender la caza tanto a nivel profesional como a nivel social. Pues Pepe, Pepe Barra, de Terano, gestor. ¿Qué es lo que nos va a hacer con esta materia? Hola, buenos días. Yo también aquí sufrí a esta escuela con muchos de los dos. Y, bueno, el bagaje y yo creo que han rendido la pena sobre todo los de Alejandro y la preparación que deberíamos tener en un colectivo de un colectivo. Pero yo creo que tenemos un fin más allá y, bueno, voy a contar un poco lo que pasa en Madrid con el caso de la caza sostenible. En Madrid, caza, yo diría gestión de fauna. Es decir, el primer principio forestal en cualquier rama es la persistencia. Y es lo que hemos hablado antes que se tiene por persistencia y que es la sostenibilidad. Y ya por arrollarme mucho si ya lo que estamos hablando en Madrid con el tema de la sostenibilidad, donde qué es sostenible y cuándo el recurso deja de ser sostenible cuando llega a un límite que no da para producir esa actividad. Es decir, una población de jabalíes o de cazos o de conejos que estamos por debajo porque no se sostiene o no se mantiene en el tiempo la durabilidad. Esa persistencia en el tiempo pues está haciendo en este caso en la Comunidad de Madrid pues eso que dicen que no hay caza pues es más caza que nunca. Vamos, caza mayor en todos los sitios y caza menor pues todo el sur de Madrid con unos problemas de daños terribles. Yo ahora con todos los alumnos que hay aquí y todos los que animarles que hay un exceso de población que hay que regular que hay que controlar que ahora mismo se está haciendo y me parece que no se está haciendo nada y ahora poco contestaré al compañero por la alusión de la Comunidad de Madrid. El recurso ahora mismo fauna es espectacular en la Comunidad de Madrid. Desde Águilas Imperiales con una población en España de 400 parejas pues la Comunidad de Madrid tiene 52 barajas es una cosa imprescindible. Hablar de un nido de Águil Imperial entre dos pistas de la refuerza de Barajas pues nadie sobré. Yo el año pasado estuve hace dos años en una reunión en el ministerio y había gurús que hablaban que un nido de Águil Imperial es cada 50% de Barajas. Yo decía yo no sé si llaman la problema de más tontos pero es que tenemos un nido en medio de las pistas entonces ¿cómo se come? ¿se paga el aeropuerto? ¿se baja? ¿se quita el bicho? O sea un poco ¿cómo se maneja esa fauna? Y yo creo que es el futuro todo ese exceso de población y voy a hablar el tema de conejos el tema de burlados el tema de cabalís lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y ahora mismo yo creo que el futuro es muy esperanzador tanto para la gente que se dedica profesionalmente la mido o la gestión y que tendrá que gestionar las poblaciones sean las que sean no sean las que sean bueno si quieres hablar de la comunidad después hablamos de la asíntota que no sabe cuál es la asíntota la asíntota se sabe perfectamente otra cosa que no se terminan las decisiones en lo blanco pero técnicamente todos los estudios están hechos se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer o cómo se hace o cómo hay que hacerlo y planar la decisión de la vez por todas una población de cabras y de mil cabras que pues hacer algo más de lo que hacemos todos en los días en los finales muchas gracias bueno estáis cumpliendo durosamente los tiempos con lo cual va a quedar mal para el debate Alejandro claro si cabe alguna otra que se le haga pues voy a ser muy breve para que haya sí pues voy a ser muy breve para que haya luego tiempo para el debate y ya matizarme el tema que hemos hablado y que ya en las tres presentaciones que hemos hecho en Córdoba en Valencia en Albacete en la universidad pues preguntaban los alumnos el tema del precio y de qué pasa con los proyectos y ya pongo un ejemplo en el 2003 2004 cuando aplicamos el modelo en la comunidad valenciana que luego no tuvo éxito pues por las circunstancias circunstancias políticas y de recursos sí que es verdad que cuando el nivel de exigencia fue mayor en los proyectos hubo una cliva hubo técnicos que dejaron de hacer planes y los que ya los hacían pues los hacían a un coste más elevado con lo cual es muy importante que el filtro en la administración funcione y que la administración aunque desgraciadamente pues son pocos y tienen pocos medios pocos técnicos pero sí que es verdad que por lo menos los mínimos los epígrafes mínimos del inventario por lo menos estén correctos solo quería comentar eso para que ya te hagan gracias muy bien muchas gracias y vamos a ver yo he resumido bien los ponentes han venido a decir en fin y en general por un lado que hay más caza que nunca por otro lado que hay también más conflictividad o rechazo vamos a decir social a la caza que la administración a veces no exige o tiene nivel de exigencia técnica suficiente con lo cual se devalúa no hay una devaluación de los planes técnicos de caza y que por otro lado también pues algunas decisiones políticas se están retrasando y ese retraso pues está o puede provocar unos daños en torno a la propia población de caza que está efectiva pero hay unas contradicciones entre la situación real las posibilidades del futuro de la caza y el entorno social que se está desarrollando abrimos el debate por favor decir el nombre puesto y la persona o la dirigida a uno de los ponentes o es una pregunta genérica quien rompe el fuego en esta materia ¿cuál es la base primordial para hacer un plan científico? porque has comprado que hay varios de los elementos que están ¿cuál es la base básica para que llegue al que no se hace el comportamiento? que al final es el que contrata a la tienda o sea ¿cómo convencemos al arrendatario del corto que lo tiene que hacer un técnico y cuáles son las bases primas? quizás alimentario quizás economía es que bueno te voy a comentar un poco la experiencia mía en espacios cinegéticos donde el titular pues escucha por primero si tenemos una masa de 100 votos de 100 clientes potenciales 80 de ellos solo quieren que se lo hagas barato y que huele que se lo apruebe rápido en la administración pero hay 20 que quieren que se lo hagas bien y de esos 20 lo que quieren es que se escuchan y quieren que les ayude en su gestión entonces es muy importante que conozcas la estructura la forma de caza que tiene el sistema de cinegético y lo sepas reflejar en términos sociales y económicos y me explico que hay incompatibilidades entre la caza menor y la caza mayor no se pueden tener las dos cosas hay otros votos que no saben cazar en titular o la gente que suele cazar ahí no sabe cazar en ciertas modalidades como puede ser el rececho entonces claro tú no puedes orientar un voto al rececho si no sabe cazar el rececho luego hay otros que no tienen en cuenta los agricultores tienes que hacerles ver que si no caza esa población aunque no les guste a sus socios o a él va a tener daños a la agricultura y repercusiones legales con problemas de denuncias y juicios entonces tienes que ir encauzándolo por ahí es muy importante que la formación sea muy completa yo creo que dentro del ámbito forestal el sector cinegético la organización cinegética es sumamente compleja quizás más que la propia gestión de masas tabuladas es muy compleja hay que tener muchos factores y hay que tener unos conocimientos muy amplios o sea los técnicos tienen que estudiar después aparte de la formación básica que tienen en la carrera tienen que preocuparse en leer en conocer y además conocer también las comunidades autónomas porque cada una es diferente no ya afectos políticos sino afectos de estructura social de la propia administración y del propio entorno son muy diferentes tenemos el caso del árbol hasta hace poco en Alicante se cazaba en batidas hubo muchas polémicas era una locura pero también se empezó así con otras especies en el norte de España en su época hasta que se ha conseguido concienciar a la gente de que se cace a rececho pero es más el problema no era solo de caza era el que no quería cazarlo y tenemos problemas en masa de albendros en cultivos agrícolas pues tremendas entonces pues hay que hay que ir orientándolo un poquito un poquito a poco de cara a la laguna el inventario en la base yo creo que es tener un inventario saber que es lo que tengo en un cuento para saber que es lo que puedo cazar los inventarios se están haciendo bien o no sea actualmente realmente no sea actualmente en la mayoría de la gente se inventan los platos se iba a hacer corriendo y más a esos precios pues no salvo que tenga un filtro en la administración donde de alguna forma pues le hagan una resolución para que argumenten mejor lo que ha puesto pero por lo general no se está pero la administración como argumenta y tiene la información desgraciadamente y yo que he estado ahí en la administración y Pepe lo puede comentar es que es muy difícil hay pocos técnicos y a lo largo de la verdad como tenemos pocas publicaciones porque hay muy poquitas yo creo que esta es quizá de las primeras que va a haber una gente que diga en España no tenemos base técnica para tirar un proyecto o sea yo el miedo que se han encontrado muchos técnicos con un proyecto es como tiro yo a este técnico y en que me baso igual que el cálculo de estructuras tiene programas informáticos como el CIP que lo pasa por el programa y si se cae la casa se ha caído aquí no lo tenemos es un poco donde tenemos que trabajar hay un nicho de trabajo interesante para aquellos los técnicos que empiecen a desarrollar software específico de caza que complemente los datos de campo y bueno y cada vez tenemos que es un aprespo de las opciones yo quería lanzar una pregunta a la mesa y es sobre y es sobre si se ha planteado porque lo que está claro es que un plan tinegético sea para 400 para 500 o sea para 4000 necesita un trabajo de campo y ese trabajo de campo hay que remunerarlo está claro que por 400 ni por 1000 ni por 1500 por nosotros para ni la coordinación de todo el terreno entonces yo quería lanzar una pregunta es se puede se ha planteado en la administración o con las federaciones de caza que la obligación de los planes técnicos no recaiga sobre el coto sino que sea más amplio porque claro los coto probablemente no se pueden abonar más de esos 500.000 porque no lo van a pagar ni el titular lo va a pagar ni el técnico va a trabajar por ello para hacer un trabajo de cual pero si el plan tinegético se estableciese por ejemplo no ya digo con el cal pero si que para 10.000 para 15.000 hectáreas que en lo base 8 o 10 contos que ya se pudiese plantear contratar un ingeniero de montes por 5 o 6.000 euros que hiciese un buen inventario que es una base del plan tinegético se ha planteado eso de alguna forma que no recaiese solo sobre cada cotado individualmente sino que por ejemplo la administración pudiese gestionar clavar una tasa a los titulares de coto que así lo quisiese contratar la administración o presentar un concurso para hacerla porque está claro que un plan tinegético se puede hacer no solo para 400 para 8.000 para 10.000 hectáreas para 15.000 hectáreas que en ese caso si que había dinero de los titulares de coto para para borrar bueno yo creo que en este caso en este caso de la administración tiramos a él y nos diría superficies grandes con muchísimas razones con un día tiempo y yo creo que estoy acordadamente contigo que sería hay que dividir a una figura que a la ciudad se entra en las formatas energéticas que pueden ser una versión de la agrupación de coto y que ahora mismo como la pena comienza allí mantenemos esa figura de la gente en bajo los bordas de caza a varios otros por ejemplo refiriendo con los parques no todos pero con los parques naturales se puede hacer un lugar hecho por la administración que hay que acompañar la administración fundamentalmente porque en ese parque natural pueden acertar limitaciones con una superficie de 5 o 10 centígras hectáreas y que sea la misma administración quien haga ese documento un poco consensuado como se ha hecho en Segovia o se ha hecho de la reserva de caza etc. o incluso las figuras de los parques nacionales que figuras tienen de gestión pues es lo mismo es decir superficies grandes cuidadosamente tienen la cantidad de 100 la forma de gestionar entonces contactarles en temas puntuales pero en eso de la secuencia yo también de acuerdo y yo creo que a eso habrá que ir con el sistema de estímulos que hoy en día hay para hacerlo sin pero no se acuerda pero aquí no han dado no han dado de acuerdo mucho con el tratamiento plan en los derechos y demás ¿Alguna que contestó a esta pregunta? Claro, una cosa yo creo que todos los titulares de los todos si quieren pagar ahora mismo cualquier persona que tenga arreglado una cinta está pagando de lo que de los 6 a los 13 euros el taré año y estamos hablando de una cinta de hectáreas entre 6.000 euros anuales que se están pagando al arreglador del bien del servicio de la casa con lo cual cuando han pasado 5 años que es lo que tiene un plan técnico ese señor ha gastado aproximadamente vamos a poner una cuota media según la calidad del cuento pero bueno 10.000 euros anuales pasan 5 años se ha pagado 50.000 euros lo que no quiere es añadir 10.000 gastos más estoy seguro de que si sumamos cortafuegos limpiezas caminos comidas servicios que sean para las cacerías y demás la cifra seguramente debería entonces yo porque sí que hay dinero lo que pasa es que hay que obligar a que la calidad del trabajo sea la que se espera para poder tener un técnico responsable ¿cuál es el problema? el problema es que si tú haces un proyecto de edificación de una casa si se cae la casa tú vas a la cárcel como un técnico que ha firmado el problema es que aquí no se cae nada entonces como no se cae nada no hay responsabilidades en que no hay responsabilidades no se piden seguros ni se piden una serie de avales entre comillas en otro tipo de ingeniería se piden por lo cual al final pues redunda en que no terminamos pidiendo al titular del voto que pague con un trabajo que se ha hecho en consecuencia que no conoce el trabajo pero hay dinero se mueve dinero en el peor de los votos de Castilla-La Mancha en un voto entre comillas social y no la figura de la ecotoxía sino entre ánigos están pagando todos del orden de los 700 mil anuales perdón anuales por lo cual cuando han pasado 5 años hay un movimiento económico suficiente para pagar el técnico lo que pasa es que rentabilizan lo más que pueden como cualquier empresa eso de que pagando al técnico y pagando al técnico porque se acaban los gastos los daños y la guardería duplican o triplican el gasto del plan técnico entonces la viabilidad 70 tengo buena voz la viabilidad se tiene que ver en el conjunto y lo que no se puede es matar los huevos de oro del cazador que está harto ya de pagar sin nada cambio y eso también hay que tenerlo en cuenta sea en el plan técnico sea en la ordenación sea en la sostenibilidad o sea simplemente en la permanencia de la caza en Navarra por ejemplo ya se ha dejado un coto de caza por no pagar los daños porque pasaban tres líneas de seguridad por medio de su coto y lo han dejado y que ha pasado pues que al final han tenido que negociar los ganaderos los agricultores del ayuntamiento siguen cazando y no pagan el incentivo los sectores podrían tomar también ejemplos a la economía que es muy importante que es muy importante Gracias. Gracias. Y tenemos que ver que la clase internacional es el patrimonio de la tierra, no es público y, por este motivo, la clase deportiva, no es compatible la tierra. Para dicho esto, sí tengo que decir que lo que sí es compatible es el tipo de poblaciones. Y quiero distinguir claramente estos dos conceptos, porque no es lo mismo, para la facultad de la ciudad, no es lo mismo. Uno casa cuando desea cazar, la misma casa cuando el gestor cinegéfico quiere cazar, se quiere cazar, y uno contiene relaciones cuando el método de demanda. Si el método no lo demanda, pues se quiere cazar. La casa incide sobre determinados sexos en la casquera, pero el método de poblaciones incide sobre otros. Y la casa, en cierto modo, busca una renta, una especie, lógica. El método de poblaciones es uno de los cajas, la renta, busca la renta en términos de naturalidad. Por tanto, nosotros, en parte, distribuimos bien lo que es Marcoso y lo que es Marcoso y lo que es Marcoso. Y también decimos, bueno, para cazar, no se sabe de una vacación. Para controlar cómo hacer esas plantas, se averganos. Por eso me gustó mucho lo que dijo el profesor A. Martín. Por eso me gustó mucho que no hay que seguir entre el nudo de la casa y el nudo de la gente. Es decir, cazar puede hacer esa plantilla, esa resurrecencia, el examen para sacarla, la capacidad para ello. Por eso me quedó en cuenta. Y ahora me quedó en cuenta. Y ahora me quedó en cuenta. Porque estoy de cuenta, el efecto de la ciudad, la otra, la otra. Es decir, yo me quedó en cuenta de los que se miraron. Y después, me quedó en cuenta de que se miraron a la vida según la clínica. Por eso, de una manera sencilla, lo que decimos aquí es que no hay nada para ellas en la educación. A veces, a la mente ha sido crítica. Pero, en toda esa anécdota, no hay más intuitivos. Y, por lo que existe ahí, hay todo el mundo en lo que se puede investigar en todo un campañito de la sociedad. Porque, en este tema, no estamos trabajando nada. Gracias. Gracias. avez dicho una mesa que... que es el señor Marte, se estúpida de ver los espacios, en este caso, y, bueno, me gusta mucho que él ha quedado a mí, que sí le hicieron este tipo de moneda, porque en 2016 se refiere que hayas parte de la foto del periódico, y… Y así es peor, Bueno, si no vamos a seguir nos pido para ello. Y segundo, bueno, la casa en 2016 no se puede hacer 30 años. Es decir, hay muchísimas connotaciones del tipo que afectan a la casa. ¿Veis? ¿Por qué le habla ahí un rechazo social enorme? Si no entran un barrio marido y preguntan cuánto supone la casa, pues seguro que no le va a perder a la panamá. Bueno, ¿qué tiene esto a decir? Que debemos actuar con estas premisas en el mundo de la casa. Y que la administración se puede hacer en lugar cuando hace un encontro emocional o hace una actividad energética, pero también hay una actividad energética. Nosotros tenemos fincas, que se llaman fincas, donde se llaman fincas, se llaman fincas, en Napoleón, en Napoleón, en el Congreso del Estado, 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 en el Congreso del Estado. Y decía que la administración se ve a ser realmente lo que hace. Y, por tanto, antes de actuar, todo el mundo sabe cómo lo que hay que hacer con las cámaras en la ley. Seguramente, todo el mundo cuando entra ahí, se da cuenta que se ha afectado, ¿no? Pero bueno, esto, esto se ve fundamental. Y se ve fundamental con el apoyo de la universidad, con el apoyo de científicos, y ahora con el plan que todo el mundo acepte, acepte actuar. Y actuar sin ese plan, que es tanto la realidad como la actuar. Bueno, quizá, como decía, la administración se ve muy importante en todo esto. Y lo único que me gustaría contar una cosa, aquí se habló de 300 euros, que se hicieron un plan técnico. No, sinceramente, soy de acuerdo con el otro elemento de la mesa, el comentario, que relacionado con él. Este no es el camino a seguir. Es decir, si los planes tienen durante 300 euros, es que están hechos de una manera muy superficial, como se han tomado la atención, que es que cada uno. La renovación del monte parece que ha desgraciado más. Tengo que decir que el monte de los nuevos senadores, que es el de los equipos internacionales, tiene que el mundo se ha restado uno. Y en este momento, la mesa de la habitación de Parques está repitiendo que en César la acción a la acción de este monte, que ha salido pasada del monte de un millón de euros. ¿Por qué hay un millón de euros? Entendemos que en la ciudad hay un millón, que se vayan hasta la mesa, pues, claramente, ha sido un contacto, con los acuerdos, etcétera. Y de todo eso, ¿qué pasa? Y mientras lo traes, tengo 15 euros, realmente, no vamos. Nada más que no se va a hacer. Muy bien. Sí, yo simplemente confirmar, en primer lugar, que el tema de la edición de los inventarios a otra escala. En su día se hizo, también con la Federación, el Plan Cinegético Nacional, y luego no llegó a nada, y tampoco era exactamente lo mismo. Pero bueno, sí que es verdad que, igual que cuando se hace un plan de ordenación forestal, que ahora hay muchas unidades en el Zapri y tal, y tenemos subvenciones de, pues, a lo mejor, 40 euros por hectárea, pues, algo así ayudaría mucho. ¿Eh? Algo así ayudaría mucho, o bien, el que la propia administración desea, bueno, pues, unos unos inventarios, pues, aportaciones de X hectáreas, bien a varios cuerpos, donde ahí pueda tirar el gestor y llevarse un importe, pues, más inconsiderable antes que inventarse. Porque es que esa es otra. Y, además, si te lo inventas, ¿quién te va a decir que no? Si tampoco hay dinero para que vaya alguien a comprobarlo. Entonces, ese es el problema real. O sea, no es comparar una ordenación en una finca del Estado con ese dineral y gente titulada, que a lo mejor ya no hablo de la inclusión profesional, que es bestial, sino que, encima, es que, a lo mejor, hay un propio dineral montesco. Y, claro, ahí estamos, ¿cómo estamos de dinero? Oye, 300, 500 euros. Ah, muy bien. ¿Qué pongo? Bueno, pues, lo que había puesto. O, creo que aumenta un 5% y lo pongo y ya está. ¿Y quién lo va a decir? Entonces, es un problema grave que, además, luego, en un futuro, nos pueden decir, oye, esto está mal hecho. Entonces, yo creo que, y más en la caza, que es importante el rechazo social que hay, pues, tenemos que ir al fino y, como decía, no tomar decisiones políticas que luego nos puedan deselencar y se volver a la contra. Y, en el tema técnico, pues, hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces, sigo diciendo que echa dinero la respuesta de la administración a nivel de alto nivel, no a nivel de caza, pero sí de apostar por la actividad, no sólo a nivel técnico de dar esa ayuda, como será en la ordenación forestal, sino también de ese concepto social, de ese rechazo social importante que viene de la caza. Decía de fondos de si las sociedades tienen dinero o no tienen dinero. Yo empecé en la federación con un proyecto muy bonito que era un poco ocuparme de rodeo generacional en las sociedades. Entonces, igual que en zonas muy de caza, si nos comparamos en Castilla-La Mancha con Asturias, las sociedades tienen un perfil tanto como yo son una sociedad con mucho socio, con un dinero. Hay sociedades que tenían 50 socios o 40 socios y que en la media de edad eran 60 años. Entonces, esa sociedad dentro de 20 años no existe. Y el problema que va a generar para la administración, la falta de gestión en esos terrenos y el aumento progresivo de las poblaciones, sobre todo de caza mayor, va a ser bestial. Entonces, también, yo personalmente no estoy del todo de acuerdo con el tema de caza en partidas nacionales, pero sí decir que antes de que la administración tenga que crear un cuerpo de cazadores en muchos sitios donde no se va a poder cazar porque no va a ser sostenible, porque no va a haber gente en el pueblo, pues pongamos las medidas oportunas para remediarlo y para conseguir que la caza se mantenga como actividad para mí, totalmente necesaria que la caza ¿Señor? 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 Sí, gracias. Soy Inés González-Dópez, profesora de Ordenación de Montes durante muchos años y ahora profesora de gestión de estados protegidos y de política forestal en relación con dos cuestiones una con esa transparencia yo creo que el futuro de la gestión cinegética no es digital creo que es mediático es decir a la actividad cinegética lo que le hace falta es es con una visión más amable y en ese sentido quizás discrepo con Carlos en que este sea el mejor lugar para presentar este libro yo casi hubiera animado al autor a que lo intentara en otro foro digamos más a peso porque necesitamos es decir si realmente queremos que la actividad cinegética siga activa necesitamos que sea aceptada y en ese sentido aquí está aceptada entonces es lanzar el mensaje para nosotros mismos esto es algo que los forestales llevamos haciendo demasiado tiempo creo que tenemos que salir fuera y y explicar las cosas el debate de gestión cinegética en parques nacionales eso no me parece un debate estéril como ha dicho el director de parques es menos del 1% podemos permitirnos hacer controles de población en vez de ganar dinero con el control de la población en los parques nacionales esa es realmente la respuesta es decir la sostenibilidad económica muy probablemente el día que no tengamos dinero pues tendremos que buscar otra fórmula pero yo creo que el debate sobre la gestión en los parques nacionales es absolutamente estéril es menos del 1% y finalmente en relación con los planes de ordenación cinegético yo recuerdo hace poco en un número de la revista Montes en donde salían dos artículos curiosamente uno sobre los planes cinegéticos y más o menos se venía a decir que era un simple formulario que prácticamente no decía nada y que eran poco serios y por otra parte otro artículo de opinión venía a decir lo contrario exactamente de los planes de ordenación que los habíamos complicado en exceso y en consecuencia no conseguíamos superar el 12% de superficie ordenada en España y yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo de simplificar los planes de ordenación de montes y probablemente de dignificar los planes de gestión cinegética pero yo recomiendo a los expertos en gestión cinegética que no copien el modelo de un proyecto de ordenación de montes porque lo cierto es que el recurso que realmente ordenan estos planes es decir tiene que valer la pena y si no vale la pena no se va a hacer el esfuerzo de ordenación gracias había un alfuelo y ahora otra después bueno perdón se ¿si? bueno yo simplemente en base a lo que es esta bueno soy Alejandro Gutiérrez que estoy haciendo mi mi tesis doctoral sobre la tórtola europea bueno sobre la tórtola europea sobre la tórtola europea bueno bueno sobre la tórtola europea en base a lo que se ha dicho aquí y con el carácter que tiene este acto que está basado en una caza sostenible pues eso un par de reflexiones a tal impresión de que de que hay unas carencias unas necesidades en este caso que van encaminadas a la tecnificación de la caza ¿no? se ha hablado de que de que los datos que aportan los cazadores de una manera voluntaria son malos o sea no sirven como inventario y luego también se ha hablado de que de que no es sostenible económicamente que a título privado los cazadores hagan planes de gestión ¿no? esto es importante ¿no? porque si tenemos claro que hay un modelo de caza sostenible como se indica en el libro que es de interés general es decir yo me creo que el hecho de que haya cazadores en el campo practicando de una manera correcta la actividad es una herramienta de conservación gratuita que lo ha apuntado también el señor Cesario es cierto es un valor potencial que haya personas en el campo cuidándolo y generando pues eso una inversión económica una actividad social y entonces puesto que es de interés general ¿por qué la administración no se encarga de cubrir esa necesidad? es decir ya que estamos en la escuela de ingenieros de Montes sería tan descabellado que hubiese un cuerpo de ingenieros de Montes que sea la media matriz siete o ocho expertos que hay capacidades humanas que dinamizasen este tipo de cuestiones porque si la necesidad está y estamos viendo que el título privado no se está cubriendo por qué no lo cubre la administración pública que además es su obligación legal y además recojo aprovecho que está aquí la profesora Inés Doncer porque yo recuerdo que yo fui alumno suyo y y hablaba de que la sociología debería ser una asignatura dentro de de la un poco de la doctrina forestal y es que no se puede esperar de los cazadores que estén siempre invirtiendo criticando esfuerzos y no tengan una contrapartida es decir el rol también de este cuerpo de ingenieros debería ser el estar cerca de los cazadores conocer los cotos y que ellos se sientan parte de la conservación porque yo conozco un poco el sureste de Madrid y hay un proceso de abandono donde se está generando una apatía por parte de los cazadores y se está rompiendo esa herramienta de gestión y ya termino puntualizando lo que he escuchado también en la mesa sobre que hay más caza que nunca entonces también aprovechando que estamos en la escuela de ingenieros de Montes a mí me gusta mucho una visión más holística de lo que es el medio natural del monte entonces no me gusta una visión más ecologista de que se asocia que haya lobos o águilas a que todo va fantástico pero tampoco me gusta la visión cazadora de que porque haya mucha biomasa un montón de jabalís en el monte o un montón de conejos eso también es que se están haciendo las cosas bien porque la realidad es que la degradación del campo madrileño en términos de biodiversidad las paredices están desapareciendo las liebres de casa que es parte de lo mismo las codornices las tórtolas multitud de especies protegidas es decir la caja sería positiva siempre que fuese un servicio ecosistémico asociado a un modelo de conservación que funciona correctamente pero que haya miles de conejos asociados a las vías del ave las radiales que generan daños efectivamente o que haya un montón de jabalís asociados o abandono del monte yo creo que no es algo de congratularnos o sea si quizás tener esa visión más holística para no caer en lo que caen muchas veces ciertos sectores conservacionistas y eso sí también es una manera de defender una caza defectible socialmente cojiendo lo que lo que decía la profesora en el concepto simplemente eso Hola mi nombre es Álvaro soy Ingeniero Almontes y estoy haciendo aquí mi tesis doctoral también y quería opinar acerca del tema de la caza en los parques naturales eso de que la caza es insostenible en los parques naturales y que es inviable me parece no estoy de acuerdo por ejemplo tenemos en España el caso de la vertiente leonesa el parque de los picos de Europa donde se permite la caza y está y se puede llevar perfectamente y me resulta también un poco atrevido comparar los parques nacionales o parques naturales de Europa o de España con otros parques naturales como pueden ser en Estados Unidos muchas veces se nos olvida que en España el ser humano forma parte del medio natural tanto como lobo como cualquier otro animal y está realizándose estas actividades desde hace miles de años cosa que por ejemplo en Estados Unidos como puede ser el parque de Yellowstone etcétera no hay en 500 kilómetros una casa allí no se ha realizado una actividad cinegética ni agraria nunca por lo que puede tener un sentido pero aquí me parece no estoy de acuerdo podríamos decir en cuanto al tema de los planes cinegéticos puedo poner un ejemplo de un coto que llevo yo a la provincia de León un coto de alta montaña para que se haga una idea tiene Rebeco o Sol o Gallo de alta montaña y puedes mirar el plan cinegético y está hecho de un coque de pega en el que encuentras conejo o codornil cuando puede haber un conejo en 80 kilómetros a la redonda estoy de acuerdo que muchas veces es difícil desde la parte de administración argumentar cómo tirar un plan cinegético pero hay otras veces que es obvio o sea simplemente no sé si es cuestión de intereses o cuestión de dejar simplemente ver ese tipo de cosas y no hacerlo es difícil decir muchas veces el número de cortos que tiene pues tiene que ser más que no suele ser pero menos también te lo suelen tirar cuando suele interesar no sé si es cuestión económica para que no especulen los cotos es decir si tienen más precintos de corto de los que les damos pueden vender precintos más baratos y nadie va a pagar 800 euros a la reserva regional por ir a matar un corzo allí cuando lo puede conseguir en cuanto por 400 euros y bueno es más o menos lo que quería transmitir desde mi punto de vista muchas gracias por contestar a Inés hace dos días en un periódico de difusión nacional este domingo se hablaba de las salidas profesionales de los estudiantes españoles y de las primeras paralógicamente estaban matemáticas y estadística y eso es no porque hayan sacado plazas de profesiones de secundaria que era la salida laboral típica sino simplemente porque todas las empresas y todas las organizaciones económicas y sus administraciones públicas están trabajando ya en Big Data un concepto que todavía mucha gente desconoce es sorprendente cuando he puesto esa conclusión de que la gestión científica es digital no quiere decir que los cazadores van a salir a cazar con un smartphone sino que solo quiere decir que vamos a tener una herramienta tecnológica muy potente para hacer mejor las cosas y para poder modelizar obviamente los planes no los van a hacer matemáticos ni estadísticos pero sí que los profesionales nuestros van a tener que estar muy preparados en esas asignaturas para poder llegar a modelizar que es un poco también lo que está fallando la verdad es que la formación en algunas escuelas es muy buena pero luego no se aplica en la administración ni fuera si somos capaces de caracterizar a un cazador tipo en una zona en función del esfuerzo de caza con los 5 o 6 parámetros que hay en el libro que son bastante complejos y establecer modelos seguro que nos vamos a aproximar pero aproximar además a nivel de errores o sea no hace falta que el dato sea muy bueno sino hay que saber en el dato donde se desvía exactamente y es un poco la clave la clave de Big Data y la clave de la inteligencia de negocio que también se puede aplicar a un sistema en el medio natural como es un espacio cinegético y luego respecto a lo que es comentado de sociología me parece que es fundamental economía, sociología y derechos son asignaturas fundamentales para que se refuercen en los planes de estudio de las ingenierías y de todo la ingeniería nuestra creo que ahí hemos perdido un campo de trabajo bastante amplio y ahí tenemos que trabajar profundamente ¿no? La última, la señoría de la directora. se vaya adaptando a lo que debe ser en gestión de la población. Es decir, nos parece también que cuando se dice que la caza de porcibe comercial, que es lo que es combatible, no es posible en los parques nacionales, es que es a denominar. Es decir, lo que no se parte en los parques nacionales es gestión de gestión, no se puede gestionar porcibles sin efectos para que haya más y para luego aprovecharla comercialmente. Eso es lo que no es un parque nacionales, que son territorios generalmente muy grandes, generalmente de más de 20.000 hectáreas, donde el objetivo es que los ecosistemas evolucionen de una forma natural con la misma intervención humana, porque si ese es el objetivo aparte en esto, el mundo tendrá que la caza no sea compatible con los parques nacionales. Y digo que no es compatible en España, en Estados Unidos, por supuesto tampoco, pero en Francia, que tiene más población que nosotros, la gente ha ido en el medio natural por ahí también, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y además Francia tiene partes nacionales desde el año 60, nosotros lo tenemos desde el año 18, es decir, ningún servicio de partes nacionales, digamos, serio, está permitida a la caza de periodo comercial, aunque en todo se utiliza la orientación crítica como una forma de gestión. Muchas gracias. Muy bien, hemos terminado hemos terminado esta mesa redonda, nos interesa una última intervención a alguno de los componentes. Por último, muy breve decir que ojalá se hubiera podido presentar este libro en las recetas biológicas o en el corte inglés sin que a lo mejor hubiera llevado un que hubiera pintado un grafite rojo en la pancarta que hubiera llamado. A eso es lo que hay que ir, a eso es lo que hay que ir, a que la gente vea la caza como algo natural, que la gente lo conozca y una vez que lo conozca de nuevo posicional, como me gusta, lo voy a practicar o no, pero desde el aspecto yo no lo entiendo. Ojalá, para que la próxima edición la puedas presentar. Aparte de aquí, a un... Muy bien, pues no ha salido en este espacio de tiempo la verdad de muchísimas ideas y ideas todas interesantes en las que seguramente no estamos todos de acuerdo y tampoco en desacuerdo, pero eso es un debate respetuoso, pero decía Juan. Y la caza, pues yo creo que yo creo que al principio los instrumentos como la publicación de este libro generar legitimidad, legitimidad técnica y seguramente hay que buscar la legitimidad social y económica y la ambiental llevar el suyo con la publicación que nos ha hecho Alejandro Chichica. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, a los ponentes y naturalmente a Alejandro Chichica. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.